Se fue de mí Lo que tanto yo adoraba Se fue de mí Lo que tanto yo soñaba Se fue de mí Lo que tanto idolatrava Se fue de mí Se fue de mí Se fue de mí Qué triste soy Ahora que me encuentro solo Ni quien consuele Un segundo a mi dolor Qué triste estoy Sin tener nada en la vida Ni quien me diga Una palabra de amor Qué triste estoy Sin tener nada en la vida Ni quien me diga Una palabra de amor